¡Empieza! Silencio de la sala Ahí está Esta Sash en su forma humana es Dr. Reed Esto es lo que se vio en lo de Pathfinder Tiene mucha sangre, podemos salvarlo El cuerpo, quizás Pero el cuerpo puede ser salvado Si es posible El trauma sería inimaginable ¡Suscríbete! 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 Así que has sido tumbado también Todo este tiempo ¡Sus ol groups y todo минус en mi camino! ¿ hepsi? 6 nosotros poniendo la cabeza para que no lo jugó esto fue la misión de la 5 retina bolos supongo Veo la causa de cada falla era tu No era mi culpa, ellos se supon... 2, 7, 8, 1, 1 Yo hago lo que necesita, siempre tengo ¿Crees que eso era tu? Pitiful Te mostraré lo que es la verdadera fuerza Parece Column D prossimos No, no, no! Alguien vuel了! ¡I won't go back! I will rid myself of you. But until then... Thank you, Dr. Summers. You've given me some very valuable information. Now, to put it to you. Wow. Wow. Escape, Launch, Trailer, Reveal. Escape. Escape será el nombre de la season, ¿no? Apex Legends Escape. Launch, Trailer, Reveal el 21. El 21 que es este jueves. Parece como Gollum, ¿no? ¿No está la sensación que parece Gollum? O sea, dentro del robot, dentro del simulacrum está Ash de verdad. Que en algunos momentos como que puede hablar por ella misma y por otros momentos como que toma el control la máquina, ¿no? Parece. Wow, qué pedazo de trailer. Chaval. Un nuevo subfusil. ¡Ay! Esperad. Los iba a decir que en el trailer hay muchas partes de otros trailers. Esta parte del trailer de Horizon, porque tiene que ver también con Dr. Reed, que es Ash en su forma humana, que es la que tiró a Horizon a que muriera, vamos. La que la traicionó. Y también se ve en parte del trailer de Pathfinder. De Pathfinder. Qué guapo, ¿eh? Me ha malo un montón. Pero tíos. Página oficial de EA. Nueva temporada. Evasión. Atención, leyenda. Se avecina una tormenta. Descubre a Ash, un simulacrum que tiene algunos secretos y empuña el subfusil CAR. Evasión. Nueva leyenda. Ash. El peligro acecha. Se avecina una tormenta. Por hermosas... Mierda, la comida. Esto no serán las patatas, ¿no? Hostia, chaval. Cuántas patatas. Nueva leyenda. Ash. Ash se ha cansado de limitarse a administrar las arenas. Está hasta el coño. Ha dicho que yo aquí sola diciendo una ronda. Vuestros enemigos están en una ronda de ganar, no sé qué. Solo eso voy a hacer yo. Y una polla con cebolla. No, no, no more. Así que... Ahora para participar en los juegos. Lo hace bien. Vale. Se avecina una tormenta. ¿Esto qué es? El nuevo mapa. 100%. Por hermosas que parezcan las tierras salvajes, hay peligros al acecho en cada uno de sus rincones. Que no se te olvide. Vale. Obviamente, aún no dicen nuevo mapa. No ponen una imagen clara. Ponen una imagen aquí que no se entiende nada. Pero evidentemente esto es teaser del nuevo mapa. Forge 2.0. ¿Qué dices, tío? ¿Por qué decir lo de Forge 2.0? Yo no he desayunado nada y me muestras esas patatas que ricas provecho, Maki. Muchas gracias, chicos. ¿Por qué iba a ser un Forge 2.0? O sea, ¿por qué no iba a ser real? Claro que no, tíos. Imposible, imposible. Nuevo arma. Nueva arma. Subfusil Car. Llega, tío. Si es un subfusil. Me encantan los subfusiles. El subfusil Car es un arma versátil. Idear para defender una posición y aguantar hasta el final. ¿Versátil? ¿Qué querrá decir lo de versátil? ¿Defender una posición? ¿Qué querrá decir defender una posición? No me gusta nada lo de defender una posición. Me huele a camperos. Pase de batalla. Conventa los retos diarios semanales para obtener recompensas. Y nueva temporada de clasificatorias. Vale. Pues nada más. Claro, es que no nos han dicho nuevo mapa realmente. Así que está un poco en el aire esto, eh. A ver, esto está todavía un poco... A ver, voy a actualizar. Faltan las imágenes. ¿Qué pasa? Esto está feo. ¿Quién ha hecho esta página web? Que está súper mal hecha, tío. Nueva leyenda Ash. Esto va a ser el nuevo mapa. Y cuando dice lo de... Voy a ponerlo otra vez en español. Cuando dice lo de los peligros, creo que se está refiriendo a lo que os he dicho. De que van a haber perros malignos dentro del mapa que te van a atacar. Y goliats, que son bosses gordos, grandes, fuertes. Que seguramente cuando los derrote estén en loot. Algo de eso va a ser, yo creo. Y el nuevo arma que todo el mundo especulaba que no iba a venir ningún nuevo arma. Porque al venir un nuevo mapa, se especulaba que no vendría un nuevo arma. Y sí que hay nueva arma. Y encima es un subfusil. O sea que esto está frescor, eh. Me gusta un montón, tíos. ¿Y por qué esto sale así? Escape. ¿Por qué sale esto así? Es feo, ¿no? Quiere decir... El simulacrum no es 100% la persona. O sea... Lo que hicieron aquí cuando murió... Pues su cuerpo está ya muerto. Está ya... Que no se puede salvar, insalvable. Y coger la mente y transportarla a un... Pues no sé cómo se llamaría esto en el universo. Pero un droide o como queráis llamar un robot. Para hacerlo simulacrum. Es decir, robot con mente de persona. No salió del todo bien, por lo que se ve. Y entonces es como que tiene dos personalidades en una. Por un lado está la doctora... La humana dentro. Y por otro lado está el robot. Y el robot mismo dice... Aquí... Me libraré de ti. Eso se lo está diciendo internamente al yo de la persona. No se lo está diciendo a Horizon. Se lo está diciendo al yo de la persona. Pero hasta entonces... ¡Qué locura! Y nosotros vamos a jugar obviamente con el robot. Estaría guapo que dentro de las partidas... De vez en cuando pudiera hablar... La humana. Que hubieran hecho algún juego con eso. ¡Qué guapo, tío! Mola la voz y todo que tiene. Y se puede ver... O sea, aquí... La muerte, ¿no? Que le clavan esto. La muerte... Se puede ver en el trailer de Pathfinder. Esto. El chico que le ofrece ayudas al principio es Newton. El hijo de Horizon. Uno de los que crecó a Pathfinder y sale en su animación. Postdata 2. Excelente modelo 3D LPM. Este es Newton. Puede ser, es verdad, ¿eh? Aquí ella dice... Despejado. Traer del equipo. Esto, lo que viene ahora... Que no se ve aquí muy bien. Los disparos. Todo esto de los disparos y tal. Todo eso está en un video de Pathfinder. Creo que era de Pathfinder, ¿no? Sí, de sus creadores. Aquí... Esto lo vimos desde otra perspectiva. Pero aquí es cuando Pathfinder está en la mierda. Y alguien... ¿Quién le clavó esto a...? No me acuerdo quién le clava el puñal este. A Ash. A la doctora Reed. No me acuerdo quién le clava eso. Están filtradas sus habilidades. Aquí no salen, pero están filtradas sus habilidades. Lo que pasa es que no sé si las queréis ver o qué. Porque igual es mucho ya spoiler eso, ¿no? Esto no está confirmado, ¿eh? Not confirmed. Not confirmed. Not confirmed. X. Not confirmed. No oficial, no oficial, no oficial, no oficial. Posiblemente inventos. Posiblemente Photoshop. Posiblemente mentiras. Probablemente verdad. Blah, blah, blah. Marcado para morir. Pasiva. El mapa de Ash revela todas las cajas de muerte. Las localizaciones de las cajas de muerte. H. O sea, la tecla de usar. En mi caso es la T. En una caja de muerte. Para marcar a los ataques que han sobrevivido. Vamos a intentar entender esto de manera jugable. Esto quiere decir que tú, como Ash, le das a la M, ¡pum! O a la tecla que se llama en consola para abrir el mapa. Y en el propio mapa del juego te sale dónde están las cajas de botín de gente muerta. Y no solo eso. Sino que si vas a una caja de botín de alguien que ya ha muerto. Le das a la tecla de usar y te marca en el mapa dónde están los asesinos o los asesinos de esa persona. Esto es una puta locura, ¿eh? Su táctica sería esta. Arc Ball. Lanza una esfera, una bola que se mueve muy despacio. Cargada de electricidad. Que atrapa, que atrae a la gente que se queda muy cerca de ella. O sea, una bola que avanza y que si tú estás aquí y te toca la bola, pues saldrá algún efecto eléctrico o algo así. Y que la bola como que te atrae o algo así o te atrapa. Interesante también, ¿eh? Orisa 2.0. Sí, pero la de Orisa va rápido. Esta sería lento. Es como... Aquí lo dice el chaval. Es como un efecto similar a lo de... A lo de... Esta señora, a lo de Watson. Pero claro, es que tú la lanzas la bola. O sea, está brutal, ¿eh? Es una habilidad, yo creo que va a ser una habilidad quizá complicada de utilizar bien. Pero si enganchas algún enemigo, ese enemigo... A ver, depende de cómo sea de fuerte la atracción o si se puede destruir o no la pelota esta. Todo depende un poco luego a nivel jugable cómo es realmente, pero... Hombre, estar ahí... Por ejemplo, imaginaros. O sea, yo me imagino. Un tío detrás de una cobertura. Yo sé que está ahí. Porque se está curando. Tiro la bola. El tío se está curando en una esquina. Yo tiro la bola. La bola pasa al lado suyo. El tío se atrae. Y yo le disparo porque justo tengo ángulo. No, cosas así jugadas se podrían hacer. La ulti sería esta. Que es lo que ya vimos. Que sería la de hacer un dash hacia adelante y hacer un mini portal. Un portal muy similar al portal de Grave. Pero el de Grave es que lo pones en un sitio. Vas corriendo bla 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 y lo pones en otro. Y el de Ash es un portal estéticamente similar y de efecto similar. Pero que tú haces un dash hacia adelante y lo pones. Eso quiere decir que lo puedes poner entre dos, entre un muro. Por ejemplo, tú estás fuera de una casa y hay enemigos dentro de una casa. Y están con las barricas de Caustic bloqueando las puertas o con las barreras de Rampart. Y entonces tú como Ash lo que haces es desde fuera de la casa, hacer, poner el portal, hacer un dash dentro de la casa a través del muro o del tejado. No sé si podrás hacerlo verticalmente, pero bueno, horizontal seguro porque aquí se ve. Hacer un dash a través de la cobertura con la que tus compañeros pueden llegar dentro de la casa en un momento. Veis que el portal no tiene mucha distancia. Es un portal con una distancia súper pequeñita. Pero es eso, es que te permite entrar dentro de una casa. Y eso pues está bastante guapo porque también te da posibilidades de hacer unas jugadas de locos. Bueno, pues nada más, ¿no? Nada mal, ¿no?